Dios le bendiga Cristo, Cristo, Cristo Santito y Manny Montes con la música que toca Te traemos un ritmo que tu bocina es azota Socio pa' que ya salga de esa vida loca El tiempo se agota Santito y Manny Montes con la música que toca Te traemos un ritmo que tu bocina es azota Socio pa' que ya salga de esa vida loca Corre, avanza, que el tiempo se agota Y no tengo mansión, pero vivo bien con soto Y no tengo camas, pero vuelvo como un mosto Y no tengo BM, pero Cristo me dirige Socio, ajá, que paso, te lo dije Y no tengo bien grososo Y no tengo camas, pero vuelvo como un mosto Y no tengo, me dirige Socio, ajá, que paso, te lo dije Cristo, el que a mi me tiene montado Cristo, el que me tiene acicalado El que me tiene bien rankeado Cristo, 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 Cristo Cristo, el que a mi me tiene montado Cristo, el que me tiene acicalado Cristo, el que me tiene bien rankeado Y escrito, cristo, cristo, cristo. Siempre, sí que a mi Cristo está fuego en Valdez lunes a domingo y desde enero a diciembre, me entiende, porque estamos tan entregados y escrito es que nos tiene bien montado. Y siempre, sí que a mi Cristo está fuego en Valdez, lunes a domingo y desde enero a diciembre, me entiende, porque estamos tan entregados y escrito es que nos tiene bien montado. Y no tengo mansión pero vivo bien gozoso, y no tengo camati pero huelvo como un oso, Y no tengo BM, pero Cristo me dirige, socio ¿Qué pasó? Te lo dije Y no tengo BM, pero vivo viendo socio Y no tengo Kramati, pero vivo como un ocio Y no tengo BM, pero Cristo me dirige, socio ¿Qué pasó? El que a mí me tiene montado Y el Cristo, el que me tiene así calado Y el Cristo, el que me tiene bien rankeado Fuerte El que a mí me tiene montado El que me tiene así calado El que me tiene bien rankeado Y el Cristo, 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 Cristo Y es un hombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Puedan un grito de jubilá! ¡Puedan un grito de jubilá! Gracias.